¿Qué es la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes? Sí, estuvimos en el auditorio de acá del Anexo, pero en realidad la historia comienza en la época de la pandemia, cuando diputados y diputadas promovíamos que diferentes músicos, artistas de nuestras provincias, tocaran el himno que nosotros entonábamos al inicio de cada sesión. Claro. Las organizaciones comunitarias de niñez los acompañaron y bueno, ellos hicieron, tocaron todo su repertorio. Así que esto, bueno, ahí los estamos viendo. Esto fue para ellos algo muy, muy emocionante y para nosotras también estuvimos recibiéndolos con la diputada María Rosa Martínez, con Paula Penaca, porque decíamos justamente que estas eran las voces que teníamos que escuchar acá en la Casa del Pueblo, ¿no? En la Casa de la Democracia. Claro. Y aparte me imagino que habrían quedado muy emocionados cuando se enteraron que iban a participar en el Congreso de la Nación, una institución emblemática que representa a la Argentina poder tocar ahí, aparte con todo el esfuerzo que vienen haciendo, tocando en la orquesta. Usted ha promocionado también otras orquestas que han tocado, también orquestas juveniles que han tocado en la apertura de sesiones y lo hemos podido ver, bueno, se transmiten siempre en vivo desde Diputados TV y siempre vemos artistas de diferentes puntos del país con sus características propias musicales. Así es. En aquel caso también habíamos promovido a la orquesta La Estable de la organización La Colmena de San Martín. La Estable porque es la orquesta estable de la radio FM Reconquista, que es una radio comunitaria y tanto esta radio como la Casita de los Pibes pertenecen a las organizaciones de los chicos del pueblo, que es una organización de todo el país, a la que pertenezco también. Sí. Y que, por supuesto, nos parecía que era el tipo de música que tenía que sonar aquí dentro. De hecho, cuando La Estable hizo un arreglo en forma de cumbia de nuestro himno, tuvimos muchísimas críticas, muchísimas voces que se alzaron, como que ahí había algo que no estaba bien. ¿Pero por qué? Porque parece que la cumbia es un tono menor o es un género musical menor, pero en definitiva también creo que lo juvenil o el hecho de que los chicos quizás estaban en un proceso de aprendizaje no fue aceptado al mismo tiempo que debo decir que todos los bloques y todos los diputados y diputadas sí aceptaron y tomaron con mucho honor y con mucha alegría y celebraron esta versión del himno. Claro. Y en este caso lo mismo, los chicos y chicas vinieron con sus aprendizajes, con todo lo que aprendieron durante el año, lo que aprendieron durante la pandemia, pero seguramente están en proceso de formación, pero ellos necesitan que seamos su público. Totalmente. Los chicos que integran la orquesta, ¿cómo son convocados? ¿Cómo hacen para participar? La casita está en el barrio Villa Alba, es una casa muy hermosa, la conocemos como el Delfín Azul porque es una casa que se financió con fondos del Cedronar en la presidencia de Cristina Fernández de Gisner y allí hay una cantidad de talleres, hay también un estudio de sonido, hay una sala para ensayos y ahí, bueno, lo vemos justamente, están en la primera fila Daniela Tonelo, José Luis Arana que son referentes, educadores de esta casa y se lo ve también al director de la orquesta, Julián Rossini, que es quien los prepara. También hay profesores por cada instrumento, bueno, así que ellos tienen sus días de ensayo, al mismo tiempo que otro taller de la casa les preparó las remeras que ellos están luciendo aquí y son chicos del barrio, chicos y chicas del barrio que, bueno, encuentran en estas propuestas la forma de ir construyendo sus proyectos de vida, ¿no? Bueno, diputada, a mí me gusta escucharla hablar porque se nota que habla con pasión, con afecto, porque está muy involucrada en temáticas sociales sobre todo de juventudes, de niñas y niños, ha integrado comisiones bicamerales, comisiones también de la Cámara de Diputados vinculadas a estas temáticas y también ha escrito infinidad de libros, libros, bueno, literarios, de investigación, papers, pero a mí me resuena mucho uno de sus libros con Ternura Venceremos, donde habla también de las organizaciones sociales, de este abrazo, ¿no? ¿Por qué no me cuenta un poco de ese libro? Sí, perdón, qué lindo lo que están haciendo, que van pasando las tapas de mis libros, yo tengo escritos académicos referidos a administración pública y gobierno y tengo estas novelas, estos libros literarios y el último libro que escribí con Damián Lambusta es Con Ternura Venceremos, Pasado, Presente y Convicciones de las Organizaciones que Abrazan y cuenta la historia de las organizaciones de niñez a lo largo de toda la democracia porque el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo fue un movimiento muy importante que en definitiva acá está, justamente, Con Ternura Venceremos y justamente es un libro que rescata la historia de lo que fue en vida la tarea, el activismo de Alberto Morlaquetti, de Carlos Cajade y de tantos y tantas que en su momento abrieron las puertas de sus casas para recibir a lo que se conocía como los chicos de la calle y que nosotros rebautizamos como hijos y chicos y chicas del pueblo eso llevó a un activismo que llevó a tener marchas en todo el país que me parece que fueron parte del renacer de la democracia ¿Y qué enfoque hacen desde el libro? Bueno, son dos autores que lo realizaron ¿Cómo está armado dentro de la literatura del libro? ¿Están segmentados artículos con entrevistas? El libro está escrito en forma de ensayo pero es un ensayo muy sencillo para que también pueda ser utilizado como material de lectura en el nivel secundario y terciario Cuenta cómo es la crianza de niños, niñas y adolescentes en las comunidades originarias cuáles son las costumbres cómo es la crianza comunitaria, esa crianza compartida donde hermanos, hermanas, primos, primas también tienen un rol en la crianza de los más pequeños Después pasamos por todo lo que ha sido la educación del siglo XIX y los grandes educadores del siglo XIX pasamos desde José Martí a, bueno, también a educadores de otras latitudes como puede ser Antón Macarenco educadores del siglo XX los educadores y las educadoras de la emancipación del siglo XIX y de las revoluciones del siglo XX Por supuesto, también pasamos por la Fundación Evita y después de recorrer esa historia nos centramos en la democracia en estas casas abiertas casas de niños, jardines comunitarios hogarcitos de toda la democracia y particularmente comentamos cómo es la dinámica de vida de algunas de ellas Bueno Claudia, la verdad es un placer es un libro que es muy interesante como todo el trabajo que haces en el ámbito también de la juventud de la niñez también en la acción social principalmente porque siempre haces actividades donde haces una integración increíble y también lo haces no solo con actividades sino también con el talento de escribir y poder enseñarles a otros comunicar así que muchísimas gracias Claudia es un placer tenerte en el piso nos tenemos que ir a una tanda ahora No, está muy bien No, gracias a ustedes por la invitación por supuesto y avisar que el libro Contra Luna Venceremos y todos se pueden bajar en internet ponen Claudia Vernaza Ah, perfecto Ponen Claudia Vernaza el nombre del libro y lo pueden bajar en forma gratuita Datazo Entonces muchísimas gracias Claudia Bueno, nos vamos a ir a una tanda pero no se vayan porque enseguida vamos a estar hablando con María Rosa Llorio un ícono del rock nacional así que nos vemos ¡Gracias!